Una comisión representativa de campesinos provenientes de diversos municipios del Estado de México, donde tiene presencia el movimiento antorchista, se dieron cita en la capital mexiquense para hacer entrega del pliego petitorio del año 2023, donde solicitan apoyo al campo. La SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría del Campo y el Palacio de Gobierno del Estado, fueron las dependencias que visitaron los agrarios y dirigentes antorchistas. Que el fertilizante se encareció al más del 200%, los alimentos, pues prácticamente lo que gana un campesino el 50% se va en solo alimento. Es por ello que nosotros hoy estamos iniciando a temprana edad de este mes, que es el mes de noviembre, para solicitar el apoyo de diciembre. Los líderes sociales mencionaron que en el año 2021 de igual manera ingresaron en tiempo y forma las solicitudes de apoyo, pero los funcionarios públicos del Gobierno del Estado de México vieron evasivas para no cumplir con las demandas de los campesinos pobres. Y pues no hubo apoyo para los campesinos organizados en antorcha. Ya a más de 12 meses se han olvidado de los campesinos, se han olvidado de los productores, se han olvidado de la gente que vive muy apenas en el campo. Asimismo, aseguraron que el Gobierno Federal reduce el presupuesto que debería ser destinado para el beneficio de los mexicanos y también uso de programas sociales que no llegan a quien de verdad lo necesitan y solo son con fines electorales. Es un programa a nivel federal que está utilizando el partido en el poder para afiliar gente, para apoyarla, sí, pero para comprar el voto. Los adheridos a la organización, pese a las limitantes que han tenido y el nulo apoyo al campo por parte del gobierno federal y estatal, que solo han provocado escasez en la economía familiar, mantienen firme las gestiones esperando respuesta a favor de miles de mexiquenses de escasos recursos. Si va a haber algún apoyo de esta dependencia, va a ser a costa de lucha, a costa de la lucha organizada de los campesinos antorchistas. Reportó Tatiana Valdés.